Estudiantes, en relación a la tarea 4 les quisiera dejar unas breves indicaciones y como se trata de una actividad que tiene que ver ya con el último módulo del curso, lo que se va a valorar en este caso es el aporte de reflexión muy crítico que ustedes tengan en relación a las actividades de la minería informal que llegan para nuestro país y todo lo que esto genera para las personas que se encuentran en estos territorios en los cuales se desarrollan estas actividades y también para el medio ambiente. Todo esto bajo un enfoque de derechos humanos que ustedes pueden encontrar en las lecturas obligatorias del módulo para el desarrollo de la tarea respectiva.